Voy camino a la locura y aunque todo me dolera, se perdió. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón y me muero por vivir. Y volver, y volver. 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 Tú tenías mucha razón y me muero por volver. Y volver, y 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 volver. Para no la volvés El amor que yo quise No me quise ver Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó Voy abajo Por hoy Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue ese valor No me sorprenda que Mi hogar sea una camiseta Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Su digno me bebeó Este es mi sorrillo Muchas gracias Por compartir este bonito contigo Es una bendición para mí Voy a bajar Por hoy Trataré de pasar Mi vida más tranquila Si sigue ese valor No me sorprenda que Mi hogar sea una camiseta Ya me voy derrotado Me duele el corazón Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejó ¡Gracias! Gracias